A ver contrate, ¿como se dice perro en ingles? Perrey Perrey? Perrey A ver, ¿y como se dice tienda? ¿Tienda? Tinao A ver, dime, ¿yo quiero comer pan en ingles? Mmm... Comer un pan y rum Ah, bueno muchas gracias comerito, ya te puedes ir ¿No estás borracho ah? No, ¿qué ha pasado?